Buenos días, buenos días. Bien, bueno, estábamos escuchando los audios antes de escuchar a Barrera, al abogado del fiscal. ¿Qué opinión le merece todo lo que allí dice? Porque más allá de este recurso que ustedes presentaron, él dice que fue él. Bien, vayamos por parte. Primero, casi todo el pueblo uruguayo está al tanto de elementos de información que estuvieron en conocimiento del pueblo antes de que el magistrado instructor. Allí ya tenemos flagrantemente la primera inconstitucionalidad. Artículo 15 y 16 de la Constitución de la República. Es el juez instructor el primero que toma contacto con los elementos eventualmente probatorios. Aquí queda palmariamente de manifiesto el grosero error que comete nuestro colega, el doctor Barrera, al endilgarnos una intencionalidad de chicana. Nosotros estamos luchando, además de esta defensa de carácter personal, a nivel institucional, para restablecer el respeto a la Constitución de la República que fue vulnerado por un código que es inconstitucional, aquí está la prueba, inmoral, y lo que es peor, criminal. ¿Por qué? Porque viabiliza la extorsión y la falsificación ideológica. Esto no es una estrategia de carácter dilatoria, esto es luchar por la República, por el derecho público, por la Constitución Nacional, por la democracia. Que quede bien claro. Las críticas al código y los tecnicismos que puede haber habido en el sentido de las escuchas siendo conocidas antes por la población que por quien tenía que tener de primera mano eso. ¿Hubo amenazas o no hubo amenazas? No. No podemos saberlo. Lo que hubo fue lo que dijo Jaime. Hubo aparentemente, porque todavía las pruebas, la recolección de elementos, de información, como dice el código, no es prueba. ¿Usted sabía que ninguna de esas cosas fue presentada ante el juez el día de la audiencia judicial? ¿El audio ese, por ejemplo, lo que escuchamos, no? No. Nada. Le llegó a la prensa, bienvenido que la prensa obtenga esa información, no es una crítica a la prensa. Lo tenía la fiscal. A ver, ¿quién dio esa información? Eso es un trabajo para ustedes. ¿Quién dio esa información? Yo puedo suponer que lo dio mi contraparte. No la fiscal en concreto, porque aquí sabemos que todo el mundo dice la fiscalía, la fiscalía, la fiscalía. Y todos sabemos quién es la fiscalía, la fiscalía. Ahora, eso viola normas establecidas en el nuevo código. Entregar esa información antes del momento oportuno para entregarla. Eso es jugar con deslealtad. Eso es jugar con violación del debido proceso. Y eso, en su momento, merecerá, tendremos que estudiarlo, si no merecerá una nulidad. El planteo de una nulidad insubsanable. Y con lo cual, el proceso se va al diablo. Ahora, ¿qué pasa? Para ustedes que conocen a Ayala, ¿esta era la voz de Ayala? Yo no lo puedo saber. Yo no puedo saber si esa grabación es real o no. No puedo saber si esa grabación en qué contexto fue dada. Y lo más interesante, y que yo no puedo saber si esa grabación, si lo que se dice en esa grabación, a su vez, se corresponde con el otro hecho. Porque el otro hecho es muy interesante porque la gente se le dio la información mal porque la información se dio torpemente al inicio. Se le dijo de que había una amenaza grabada. No hay amenaza grabada. Es la recepción de una llamada por una guardia de seguridad a las ocho y media de la noche en un edificio vacío. Para decirlo, pregunté, según lo que nos dijeron. O sea, esas todas son cosas que nos dijeron. ¿Cuál fue lo que nosotros al ver, nosotros cuando concurrimos a la fiscalía, se nos hace escuchar la ratificación de la denuncia de la víctima? La víctima que insistía me siento victimizado y revictimizado y revictimizado. Cuando yo escucho eso, le digo a la señora fiscal, mire, señora fiscal, yo no voy a permitir que le voy a aconsejar a mi defendido, vamos a ver si él está de acuerdo o no, yo no había hablado con él, no tenía conocimiento exacto de cuáles eran los hechos que se le iban. Le voy a recomendar que haga, que cumpla con el artículo 16 de la Constitución, que él declare ante el juez. Mi cliente estuvo de acuerdo, la señora fiscal aceptó, obviamente, porque es la invocación del artículo 16 de la Constitución. Cuando fuimos ante el juez... ¿El cliente niega que haya hecho las amenazas? El cliente se declara inocente, pero ¿sabe qué? No se lo preguntaron. Cuando fuimos a la audiencia judicial, y es una lástima que ustedes no puedan tener la filmación de la audiencia, yo les pido que la consigan, porque se supone que eso está guardado en algún lado, estuvo filmado con un circuito cerrado, consigan la filmación de la audiencia. Y hay una cosa que les pido que presten atención, que ya les digo, no es culpa del juez ni del fiscal. Cuando el juez le pregunta a nuestro defendido, arranca la audiencia, le dice, ¿cuándo está detenido? Nombre y apellido, número, toda la filiación del padre, esto, enfermedades, él aclara que tiene una, haber tenido una enfermedad muy grave, aclara toda una cantidad de cosas. Y entonces, en ese momento, uno que espera, lo que uno dice que ve en las películas, ¿cómo se declara a usted? No. Porque el código le impide al juez hacer eso. Y le da la palabra a la fiscalía que pide el procesamiento con prisión sin haber desarrollado una prueba. Dos inconstitucionalidades gravísimas, artículos 15 y 16 de la Constitución. El acto primero de defensa de una persona es declarar ante el juez. Eso lo dice la Constitución nuestra y esa es la pregunta de los jueces norteamericanos, ¿cómo se declara señor? Y el tipo dirá guilty o not guilty. Pero, primera inconstitucionalidad, no tuvo oportunidad de hablar ante el juez. Porque la estrategia cambia si el acusado, cualquiera sea, es culpable o inocente. Por supuesto, pero no solo cambia la estrategia, sino que obliga a la carga de la prueba para destruir la inocencia. Pero eso no se produce. Y la segunda inconstitucionalidad, yo digo que hay dos inconstitucionalidades, es que la señora fiscal pide, con parte de lo que usted leyó, pide el procesamiento, yo voy a hablar en los términos viejos, que me perdonen, formalización, la gente no entiende lo que quiere decir. Pide el procesamiento con prisión sin haber hecho previamente la prueba delante del juez. violación del artículo 15 de la Constitución que establece que nadie puede ir preso sin haber desarrollado una semiplena prueba, una presunción de prueba que de alguna manera abata parcialmente la presunción de inocencia. ¿Esto habría cambiado si ellos presentaban estos audios y la fiscalía presentaba este audio? No, no, no iban a presentar los audios. Inmediatamente eso después. Si nosotros hubiéramos dicho, bueno, como pasa muchas veces, me quedo quietito, de la defensa no digo nada. ¿Sabe lo que hubiera pasado? Estaba preso. Nuestro cliente estaba preso por 90 días porque encima le pidieron 90 días. Ahora, yo digo, ¿no han escuchado ustedes alguna vez que este proceso es el proceso que se espera en libertad? ¿Qué pasó acá que no se esperó en libertad? ¿No es? Entonces, vamos, ustedes saben, mi impresión, el doctor tiene mucho más experiencia que yo, pero mi impresión es la realidad es mucho más inconstitucional la realidad que la teoría. En la teoría, este código es mucho más inconstitucional. Que el individuo no se haya podido defender y que se lo meta preso sin semiplena prueba son dos inconstituciones fregantes de las 50 que nosotros incluimos en un escrito de 80 páginas. Había riesgo de fuga y las armas sí las tenía sin declarar. Sí, pero no fue porque, no, las armas se las habían incautado. ¿Sabe cuál fue el riesgo, entre comillas, que se dispuso? De que tenía otras dos armas, no sabemos cuándo, inscriptas quizás hace mucho tiempo y que no aparecían. Esa fue la única circunstancia. Pero yo le hago esta otra cotación. Sigo con la Constitución. Qué caprichoso que soy con la Constitución. La Constitución habla de semiplena prueba de que una persona cometió un hecho. No habla de riesgo de fuga, no habla de que pueda ser peligroso, no habla de nada de eso. Según la Constitución, lo que hay que probar para meter presa a una persona en prisión preventiva es que hay una semiplena prueba que cometió el hecho. El Código Oeste ordena no hacer eso. Por eso es que nosotros obtenemos que es inconstitucional. Pero es inconstitucional en este caso y en todos los casos que se están desarrollando en el Uruguay. Pero o sea, ya hemos escuchado muchas veces decir esto de que se mete una persona en prisión preventiva por el riesgo de fuga o de que pueda cometer otro delito. Eso se empezó a decir a partir del Código. Pero es porque hay semiplena prueba lo que decía recién. O a veces ni eso. No, no, no. A partir del Código se cambió la jugada y dijo no vamos a seguir la Constitución, no vamos a hacer semiplena prueba de que cometí el hecho, vamos a hacer pruebita de que se me puede escapar, de que no lo encuentro en el domicilio, de que... Pero eso ¿qué tiene que ver con el hecho? No es el hecho. Es la... ¿Sabe lo que hemos cambiado? Durante mucho tiempo la doctrina y sobre todo la doctrina de izquierda dijo siempre la peligrosidad es mala hay que procesarlo por el hecho, por el hecho que cometió. Probemos el hecho, no probemos la peligrosidad. Si viene de Casavalle no quiere decir que sea por venir de Casavalle sea un delincuente. Ahora, milagrosamente la doctrina y la doctrina imbuida de las buenas ideas de la izquierda cambió y entonces ¿cuál es la circunstancia? Si no tenés domicilio o si estás cambiando permanente de domicilio si sos pobre vas preso. Si no lo sos, no. Ahora, si en este caso si sos una persona con problemas de salud con problemas de esto que tenés un alto grado de presión y de debilidad si sos débil te mando preso. Si no sos débil, no. Por eso cuando uno plantea una inconstitucionalidad también toma eso en cuenta. ¿Por qué de eso se trata el derecho y la justicia? De defender al más débil. ¿Por qué su cliente se negaba a declarar ante el fiscal y si lo hacía ante el juez? Lo acaba de explicar mi cliente es abogado estuvo asesorado por nosotros este código es inconstitucional la constitución indica que él tenía que declarar ante el juez y estaba dispuesto a declarar ante el juez por supuesto cumpliendo la constitución Ahora, no vamos a ceder un ápice de terreno a este código Este código es impresentable ¿Cómo sigue el trámite? Porque en definitiva ustedes no están hablando el recurso no fue sobre el hecho puntual es sobre el código Exacto Entonces, se puede generar un precedente en función también del código y no del hecho concreto Mire, en este momento la justicia penal puede colapsar puede colapsar y no por culpa de los doctores Salle y Viana o Viana y Salle colapsa en todo caso por culpa de los responsables de la política de seguridad Colapsa por el presidente podría colapsar por los legisladores y podría colapsar por la Suprema Corte y el Fiscal General ¿Por qué? Porque legislaron violando con conciencia porque fueron advertidos de estas violaciones a la constitución violando la constitución Si todos los abogados todos los abogados defensores siguieran la estrategia de impugnar este código que es flagrantemente inconstitucional usted comprenderá que hay un colapso en la justicia porque hasta los delitos más graves que nos sacuden que nos mortifican que nos causan dolor y consternación total como fue el asesinato de la joven cajera asesinada en el día de ayer podrían quedar en libertad Ahora que quede claro no es culpa de los abogados es culpa de los que hacen mal las leyes y violan la constitución para implementar este nuevo código proceso penal había que hacer una reforma constitucional es lo que usted muy bien dicho muy bien dicho sobresaliente pero no lo decimos nosotros lo dijo el fiscal el fiscal general el promotor de este caos el promotor de este caos de seguridad que vive el país ¿sabe por qué dijo? hay que modificar estamos modificando el ADN del sistema judicial y el ADN del sistema judicial de nuestro país felizmente está en la constitución de la república ahora Viana ya había declarado también que reformar la constitución era consultarla al pueblo y que eso era lo que no querían exacto exacto porque toda reforma constitucional toda modificación de estas características merecía como dice usted primero una reforma constitucional como en muchos países como en Colombia por ejemplo pero eso significa consultar al pueblo y consultar al pueblo significa explicarle todas estas cosas decirle ¿a usted le gustan las 24 y 48 horas o quiere 7 días de detención? yo creo que a todos preferimos las 24 y 48 horas aunque tengamos 7 días de detención en la fiscalía en la comisaría con abogados y con todos los chiches usted ciudadano ¿qué prefiere? que la libertad sea la regla regla mentirosa ¿no? del nuevo código porque ya lo vimos que con nuestro cliente no funcionó o que la prisión preventiva sea como dice el artículo 27 de la constitución la regla con una posibilidad de excepción de libertad provisional y la regla es preceptiva cuando los delitos son graves el ciudadano que muchas veces imbuido de una cantidad de cosas dañado como decía Gustavo consternado como estamos por esta situación pide pena de muerte cadena perpetua y todo eso y sin embargo no se ha dado cuenta que en el artículo 27 que dice que en los delitos graves siempre tiene que haber prisión preventiva y que minga perdónenme la expresión minga lo de esperar el proceso en libertad minga de poner plazos a las preventivas si la constitución en el artículo 27 dice que cuando hay pena de penitenciaría dos años y más para arriba hemos tenido violaciones y homicidios junto o sea el homicidio por haber violado el delito uno de los delitos más deleznables con la pena más grave de 30 15 a 30 años que los señores fiscales y los señores jueces le están poniendo plazo como le van a poner plazo con el artículo 27 de la constitución que dice que es inescarcelable pero ahora con estos recursos queda colapsada la justicia penal o sea no se puede avanzar es difícil que la Suprema Corte también asuma bueno esto va a la Suprema Corte de Justicia que ha sido recusada por nosotros porque ustedes saben que esta Suprema Corte de Justicia está netamente afiliada a este código por lo tanto nosotros recuerden que hubo ministros que salieron a la prensa a hacer spots televisivos y propagandísticos en favor de este código entonces ¿quién es el Tribunal de Alzada que decide esto? bueno tienen que integrarla primero la corte debe resolver la corte debe resolver integrarse abstenerse primero por la recusación e integrar una nueva corte lo que sucedió cuidado es que la corte ilegalmente en nuestros recursos anteriores en lugar de abstenerse falló con respecto a la recusación lo cual es violar la ley violar el código general del proceso el recusado no puede ser el que decida sobre la recusación porque es juez y parte la corte lo hizo estamos acostumbrados a las barbaridades de la corte ¿con qué va a cambiar y no lo va a hacer ahora? bueno no es probable que lo haga es probable que cometa una nueva barbaridad y sea juez y parte o sea que va a desaparecer el Poder Judicial para ustedes no ya desapareció el Poder Judicial lo tienen allí el Poder Judicial es el que denuncia y después no va a la audiencia manda al representante y un representante abogado privado que ha estado inmerso en defensas contra el Estado muy importantes como Pluna como Papeles de Panamá lo cual a nosotros nos choca nos choca enormemente no, no, en absoluto pero el Fiscal General en esta situación no necesitaba abogado privado para nada la Fiscalía representa la acción pública pero no es que él no se presenta para no ser juez y parte también no, no, todo lo contrario ¿sabe por qué no se presentó él? porque no se quiso comer 82 páginas de fundamentos de inconstitucionalidad del código que trajo eso lo dijo el doctor Barrera lo dijo el doctor Barrera delante nuestro y del señor juez vamos a preguntarle al señor juez yo le voy a lo último permítame un segundito nomás cuando nosotros enfrentamos este código es como como una persona va a entrar a una casa en ruina con los techos que se están cayendo las paredes se están cayendo se está prendiendo el fuego el fondo todo eso y la persona nos quieren obligar a entrar a una casa en ruina ¿alguien entraría a una casa en ruina donde se le puede caer el techo y lo puede aplastar? no nosotros no Gustavo Salle y Enrique Viana muchísimas gracias muchas gracias gracias a ustedes